¡Corre Benji! ¡Corre Benji! Amigos, miren el Benji que bien se ve y el Charlie también se ve muy bien supongo que a Charlie le dolía su muela que le quitaron y a Benji, la verdad, la verdad aunque ya no tiene pelo y se ve bien diferente lo veo mucho menos inflamado de su panza ya no se ve tan panzoncito y supongo que le está ayudando la medicina y es que la erliquia ataca muchas partes del cuerpo de los perritos amigos de verdad que es una enfermedad muy fea la erliquia y como les he explicado antes y nos ha explicado el doctor tiene cientos de síntomas diferentes a uno le puede engordar, a otro puede emplacar a otro puede enfermarse del riñón, del hígado, del páncreas, de la tiroides de cualquier parte amigos es una enfermedad que ataca, que tal vez sea una buena idea que ataca a su cuerpo y es muy fea amigos porque vive en los glóbulos rojos y se destruye los glóbulos rojos de la sangre se alimenta del cuerpo, el hemoparásito y bueno como verán pues se ve muy bien ha tenido un mejor carácter y al igual que Yuli va dando el cambio va dando el cambio igual que Yuli ya la ven más gordita la ven más repuesta más activa y todo eso igual Benji como ya llevamos casi una semana y media o dos semanas con su tratamiento pues se ve mucho mejor yo no sé, yo lo veo mucho menos panzón sobre todo, o sea le colgaba la pancita y ya no me cuelga la pancita ay que lindo niño es un buen niño Benji ese eres el mejor Benji eres el mejor y tienes lagañitas Benji que tienen muchas lagañitas que la contaminación amigos en la ciudad está a todo lo que da y como me urge cambiarme al campo la verdad no sé cuánto falte y pues tenemos que construir una casita y todo y la verdad es que los materiales están carísimos cotizamos para hacer un baño y nos salía como en 150 mil pesos un baño de hombre, un baño de mujer y un lavabo en medio 150 mil pesos sin acabado que quiere decir como unos 7 mil 500 dólares más o menos más o menos lo que le cuesta hacer un bañito solo un baño imagínense construir una casa y eso pues pues no sé, a lo mejor si me saco la lotería le dije a mi esposa pues si me saco la lotería o algo podemos construir casa porque si no la verdad es que está muy difícil muy difícil y el amigo que construyó en un lado que está construyendo en un lado nada más en las puras palapitas que ha construido ya se gastó más de un millón de pesos o 50 mil dólares y ni siquiera le ha metido ni baños, ni acabados, ni nada y me dice no, sabes que todos los materiales están aumentando mucho ya me estoy haciendo para atrás de construir y la verdad yo no veo el momento en que yo pueda juntar tanto dinero amigos, es muchísimo dinero un millón de pesos o dos o tres millones de pesos para construir una casa vamos a decir 100 mil dólares vamos a decir eso muchísimo dinero es muchísimo dinero y es lo que cuesta amigos si quieres construir una casa aún chiquita de perdido te va a valer unos 50 mil dólares o un millón de pesos para construir una casa bien, verdad que tengan sus dos o tres cuartitos tengan su lavandería y todo eso así que pues no veo el momento en que eso suceda esperemos que me saque la lotería para eso necesito comprar billete verdad hace mucho que no compro billete de lotería hola vecina ay que cosa tan linda eres tú eres una cosa muy preciosa porque ya no me has hablado hoy porque no me has hablado hoy eres muy linda eres muy preciosa qué bonita pero en fin yo veo al Benji mejor veo a Yuli mejor y que todos tengan un excelente día